¡Sí, ya! ¡Van ustedes dos! ¡Sí, ya! ¡Les toca! ¡Péguense bien! ¡Ay, qué no! ¡Ya! ¡La de tres! ¡Una, dos, tres! ¡Lunes! ¡Martes! ¡Miercoles! ¡Jueves! ¡Viernes! ¡Uh! ¡Sábado! ¡Domingo! Bueno, ya, no tengas el lugar de esa loca. ¡Sí, ya no seas fresa! ¡Beso, beso, beso! Solo para que me dejen de molestar. A la de una, a la de dos y a la tres. Tienes toda la razón. El tiempo se pasa volando. No sé lo que hubiera hecho sin tu ayuda, Carla. Gracias a que Javier se queda con ustedes todas las tardes. No hubiera podido con el trabajo, la maestría, ni con Javier. Me hubiera vuelto loca. Ay, para eso estamos las amigas. Además, Javier y Claudia se quieren como hermanos y se ayudan a hacer la tarea. Oye, amiga, quiero que me digas qué piensas de que Claudia tenga una cuenta en redes sociales. Ay, ya se había tardado. Javier la abrió así un buen. Ay, no, pero están muy chiquitos para eso, ¿no crees? Apenas tienen 12 años. Ay, no, tranquila. Mira, habla bien con ella sobre los riesgos. Las redes es lo que está de moda ahorita para mantenerte en contacto con tus amigos. Yo tengo la clave de la cuenta de Javier. Mira, y así lo tengo bien checadito. Ay, no, 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 no. Los niños de hoy están como muy despiertos. Ay, no. Es que las cosas ya no son como cuando éramos niñas. Mira, habla bien con ella. Mira, aconséjala, que te tenga confianza y con eso, mira, ya la hiciste. Ay, amiga, bueno, si tú lo dices. No, si yo lo digo. Sí, ya dices. Bueno, bueno, está bien. Ay, bueno, ni que estuviera tan feo, ¿eh? ¡Claudia! Ustedes vayanse a jugar a otro lado. Caramba. Oye, ¿qué? ¿Qué te pasa? ¿Por qué te estabas besando con Javier? Ay, perdón, mamá, es que estábamos jugando semana inglesa y le di cinco cachetadas. ¿Sabes qué? No quiero que vuelvas a jugar eso, ¿me entiendes? Si no, no te voy a dar permiso de volver a salir. Ay, mamá, pero es un juego. No me importa. Tú no estás en edad de estarte besando y mucho menos delante de tus amigos. Vamos a la casa, ándale. ¿Qué te pasa, Claudia? Ay, ¿por qué estás tan guapo, Javier? A ver, vamos a ver por qué tienes tanto me gusta. Ay, tú que Lesslie, ni que te fuera a hacer caso. Mamá ya me besó. ¿Y esa sonrisita, Clau? No, no es por nada. Mira, te traje toallas para que estés preparada. ¿Cuándo te toca? Ay, no sé, creo que la próxima semana. Pues para eso te bajé la aplicación de Ay Regla. Está facilísima y es súper útil. Ay, ¿otra vez con esas cosas? Es que te tienes que ser responsable. ¿Qué tal si un día te baja a la escuela? Ya, no me molestes, por favor. Oye, ¿y por qué estás viendo el perfil de Javier? Ah, no, por nada. Es que vamos a hacer un trabajo juntos y pues le quería enviar un mensaje. ¿Desde su muro? Bueno, equis. Mira, aquí tienes la aplicación. A la mano y todo. Con alarmas. Ya está lista la cena. Te hice tu cena favorita. Ma, ¿por qué abres la puerta sin tocar? Ay, perdón. Ma. ¿Puedo? Sí. Dime. Quería pedirte un consejo. Estoy en un dilema. ¿En un dilema? Ajá. Lo que pasa es que yo, al parecer, le gustó a Leslie, pero ella a mí no me gusta. Ok. Pero me gusta otra niña. Entonces, no sé. ¿Y qué pasó con esa niña? Pues, ya la besé. ¿A quién besaste? A la otra niña. La que me gusta. O sea, ¿cómo? A ver. Mira, fue jugando un juego que se llama Semana Inglesa. Ah, en un juego. Mira, mi amor. Yo sé que ya estás en secundaria, pero todavía estás muy chico. Mira, no tienes como que todavía edad para estar pensando en niñas. Va, por favor, dedícate ahorita a la escuela y ya, lo demás va a llegar solito. Va, y ya no andes jugando en esas cosas. Please, ¿ok? Y ya apúrate, ya está la cena lista. Sí, mamá. Ándale, por eso. Sáteme. ¿Verdad o reto? Verdad. ¿Te gusta alguien de la escuela? Sí. ¿Quién? No, no se va a decir el nombre. ¿Está aquí? Sí. ¿Y qué es lo que te gusta de ella? Sus ojos y su boca. Bueno. ¿Qué estaba poniendo? Bueno. No me tardo, ¿eh? Cuando salga del doctor, te mando mensaje. Bueno, y pidan lo que quieran de comer. Toma. Cuando acaben, se van a la limonada a hacer su tarea. Sí, mamá. Bueno. Hola. Hola. Hola, Carla. Oye, por cierto, muchas gracias por todos los libros que donaste a la Biblioteca de la Limonada. No, hombre, me da mucho gusto que los aprovechen. Ese es el propósito. Y pronto les voy a traer muchos más. Ay, muchísimas gracias. Una hora. Perdón. Y por cierto, ¿cómo vas con lo de la asociación de niñas embarazadas? Ay, pues en aumento, don Tomás. Imagínense, casi 400 mil niñas se embarazaron en el último año. Esto según datos oficiales. Qué barbaridad. Yo nunca me lo hubiera imaginado. Claro, con tanta difusión que hay por todos lados, es increíble que no les llegue la información. Sí, cara. Y lo peor es que los embarazos de niñas mamás van más en aumento. Las cifras aumentan el 8.5% cada año. Y eso nada más en nuestro país. Qué barbares. Pero qué contrariedad. ¿Cuántos chicos y chicas todavía no tienen ni 15 años y andan súper despiertos? Y después, como dice el Tichón, del atrevimiento viene el arrepentimiento. Tere. ¿Tú te has enamorado? ¿Cómo por qué la pregunta? Es que me gusta un niño, pero no sé si le gusta o no. Órale, ¿y se puede saber cómo se llama? No lo conoces. Ay, qué padre. Es bien estar enamorada. ¿Y tú te esperaste a que Raúl te dijera que le gustabas o tú le dijiste algo? Pues es que el amor no se oculta. Hay actitudes que te dan una que otra pista. ¿Cuáles? Pues no sé, que cuando vas caminando sus amigos lo codean, bromean con él, ¿ya sabes? No, pues no me he fijado. ¿O que cuando están con sus compañeros siempre buscan estar cerca de ti? No creo. ¿O que busca pretextos para hablarte? Ay, no sé. ¿Cómo no vas a saber? Pues es que no me he dado cuenta. Mira, si no te has dado cuenta, pues a lo mejor aún estás en edad de eso. Pero ten paciencia. Las cosas se van a dar poco a poco. Ya verás. Ay, papi, porfa, me lo prometiste. El vestido no está tan caro. Voy súper bien en la escuela y tengo que ir preciosa a lo de Raúl. Sí, amor, la verdad se lo prometiste. ¿Y si tomamos un descanso y vamos a una peli o algo? Ay, no, es que quiero terminar con esto para poder empezar con lo de química. Pero falta un buen para el examen. Sí, ya sé, pero mi papá me dijo que si no subía mis calificaciones me iba a cambiar de escuela. ¿En serio? Sí, pues la verdad no me gustaría estar en una escuela de puras noñas. No te preocupes, yo te voy a ayudar. Niños, ¿cómo va? ¿Ya terminaron la tarea? En ese estamos, señora. Ah, muy bien. Voy a ir súper rápido y tu hermana no tarda en llegar. Si necesitan algo, me llaman, ¿ok? Sí, mamá. Ahorita vengo. ¿Ya terminaste? Ya, nada más me falta el número 20. ¿Cuál es la función de la piel? Ah, mira, aquí la tengo. Como todos los tejidos del organismo, la piel cumple con múltiples funciones necesarias para la vida, como la defensa de las infecciones, los intercambios gaseosos. Oye, Clau, ¿y mi mamá? Fue al súper. ¿Cree que estabas haciendo la tarea con Javier? Es que ya terminamos. ¿Y ahora por qué te acostaste tan temprano? Es que me duele mucho el estómago. Yo creo que ya te va a bajar, pero no exageres, tómate la pastilla para los colicos y ya. Y vete acostumbrando porque esto es de todos los meses, Clau. Bueno, a ver, ¿qué onda? ¿Se pelearon o qué? No, no estamos peleados. Pues es que, oigan, en el coche ni se pelaron, Clau ya ni sale a jugar. ¿Qué pasa? Ay, no seas mi tiche. Solo estoy cansada. Tiene varios días que no me ha hablado, hasta se cambió de banca. Me pregunté qué tiene, pero no me quiere decir. Cosas de niñas, yo creo. Voy a ver qué tiene. Oye, Clau, ¿segura de que todo está bien? Que sí. Bueno, entonces cámbiate y vente a comer para que hagas la tarea. Es que no tengo hambre. Me comí una torta en el descanso y creo que me hizo daño. Bueno, entonces descansa y... ya vienes. Oye, Clau, ¿cuándo te baja? De verdad solo fue la torta. Yo creo que ya te va a bajar. ¿Ya checaste tu calendario de... ¿Hay regla? Bueno, mira, las molestias son normales. Te vas a ir acostumbrando y algún día me vas a entender. Pasa, amiga, siéntate, por favor. Javier ya casi termina la tarea. Oye, cuéntame, ¿ahora qué campaña estás haciendo? Ay, estoy en una padrísima, amiga. Es el lanzamiento de una nueva línea de ropa interior. Ay, qué padre. Después me dices la marca para comprarle algo a las niñas, sobre todo. Claudia, que está de un humor insoportable. ¿No lo ha superado? No, no, las hormonas le están afectando muchísimo, ¿no sabes? Un día es toda una campanita y al día siguiente es una drama queen. Y además sigue ignorando a Javier. Ay, amiga, ¿no te acuerdas del tipo de cólicos, de la veda y veta de chicos? Ay, ya lo va a superar. Ay, no, bueno, lo bueno es que tú tienes a Javier que no tienes que estar lidiando con achaques y cosas hormonales y así. No, no, amiga. Los niños también tienen su chistecito, ¿eh? ¿Sí? Ay, sí. Ay, no, no me lo imaginaba. Ay, no, por supuesto. ¿Qué creías? Hola, mamá. Mi amor. Uy, ahora a ti. ¿Qué mosca te picó? Ay, amiga, lo que pasa es que hizo la tarea solo. Es que Claudia no se siente muy bien, ya sabes. Ay, pues ni modo. La naturaleza es la naturaleza. ¿Y qué le vamos a hacer? Pues sí. Vamos, vamos, ya. Cuídense mucho, ¿eh? Gracias, gracias. Mil gracias. Cuídate. Adiós, mi amor. Cuídense. ¿Estar embarazada? ¿Bueno? ¿Qué onda, Clau? ¿Por qué la traes conmigo? No, no es eso. Es que últimamente no me he sentido muy bien. ¿Y por eso no me hablas? ¿Estás enojada porque me puse a platicar con Leslie? Es que... Mira, si es eso, si quieres la dejo de hablar. Pero como tú no te quieres juntar conmigo ni nada, pues ella se acerca para platicar conmigo y ni modo que la deje así. Es que no me ha bajado. ¿Qué? Sí, no me ha bajado. ¿Y si estoy embarazada? ¿Embarazada? No, no, no creo. Además, solo fue... Solamente fue una vez. ¿Pero y si sí? Mira, mañana hablamos. Sí, está bien. Mañana nos vemos. ¿Qué onda? ¿No ha venido Clau? No, fue por su lab, pero ya se tardó. Voy a ver si ya viene. No manches, Clau. ¿Piensas dejar a Javier solo? Es que tengo cólicos y ya me tomé la pastilla. Bueno, sí, pero la pastilla no es mágica. Tú también tienes que poner de tu parte. Acuérdate lo que dijo la ginecóloga la primera vez que te bajó. Es que no quiero hacer la tarea con Javier. ¿A poco vas a dejar que él haga la tarea de los dos solo? No, no es eso, Tere. Es que yo... ¿Qué? ¿Qué pasa? No, nada. Tienes razón, estoy exagerando. Ahorita voy. Bueno, ánimo, vente. Sí, ahorita voy. Pero apúrate, ¿eh? Sí. A ver, mi amor, no. No estoy de acuerdo con el DJ. Claudia apenas va a cumplir 13 años. Ay, pero es el DJ que estuvo en la fiesta de Javier y a ella le encantó y bueno, pensé... Bueno, ya. Simplemente DJ no. Bueno, entonces dame una opción porque la fiesta era precisamente para animarla. ¿Por qué sigue enojada con Javier? Ay, sí, ya sabes. Pero ya se le va a pasar. Está en la edad difícil, ha sufrido muchos cambios y... Bueno, yo también pasé por lo mismo. Oye, mi amor, ¿y a poco no te gustaría que Javier fuera su novio? Es tan buen niño, tan decente... A ver, por favor, Carla. Claudia apenas tiene 13 años. ¿No va a pensar en esas tonterías ahorita? Ay, por Dios. Pero algún día va a tener novio y qué mejor que sea Javier. ¿Qué? ¿Por qué no? Él es buen muchacho, lo conocemos, conocemos a su mamá. Ay, mi amor. Mi amor, no estoy de acuerdo. Bueno, cuando cumpla 13 ya platicamos de eso. Oiga, estaba pensando qué cierto es ese dicho, ¿eh? Siéntese, por favor. Ah, ese dicho, como todo buen dicho, el otro día se lo mostré a una clienta a propósito de tantas jovencitas que se embarazan precozmente. Sí, pues sí. Primero se atreven y luego se arrepienten. ¿Pero sabe cuál creo que es el remedio para evitar eso? La educación. Ay, pues tienes toda la razón. Es que de veras que la educación le cambia la vida a la gente. Y yo lo veo en todo momento con mis clientes en Compartamos Banco. Supongo que lo dices por el apoyo que les da para estudiar a través del INEA. Ándele. Fíjese nomás. Una clienta que obtuve un crédito mujer aprovechó para terminar su secundaria. Pero no lo hizo sola. Animó a su esposo para terminarla también y estudiaron juntos. Vaya, qué hermosa historia. No, pero eso no es todo. La suegra de mi clienta quería aprender a leer y escribir y la animaron para terminar la primaria. Por eso me gusta tanto mi trabajo. Porque no solo se trata de ofrecer mejores tasas y dar más beneficios pagando menos, sino de apoyar a la gente para que prosperen todo. Así como tu clienta y su familia. Exactamente. ¿Y qué cree? Con su certificado de secundaria, el esposo de mi clienta se ganó un ascenso en su trabajo. Uy, debes sentirte muy satisfecho por eso. Más que satisfecho, orgullosa de trabajar en Compartamos Banco. ¿Ve por qué digo que la educación es el remedio para que no haya atrevimientos que lleven a arrepentimientos? ¿Ya me vas a decir algo? ¿Qué quieres que te diga? Lo de tu retraso, ¿cierto? Yo no tengo por qué inventarte cosas. Se supone que me tuvo que haber bajado y no me baja. Bueno, leí en internet que a veces los retrasos son normales. ¿Cuántos días llevas? Casi un mes. ¿Un mes? ¿Estás segura? Si no me vas a creer, no me preguntes. Bueno, pero no te enojes. Solo quiero saber. Es que no quiero hablar. ¿Entonces cuándo? No sé, después, pero ahorita no quiero hablar de eso, ¿entiendes? Tranquila, Claudia. Necesitamos hablar de lo que pasó. Es que no entiendes que no quiero hablar, Javier. Y si vas a seguir con eso, mejor vete. Bueno, tranquilízate. A ver, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Keija? ¿Qué pasó, mi amor? ¿Por qué gritas? Pues es que Javier no sabe nada y nada más habla lo tonto. No, no es cierto. Lo que pasa es que Claudia se enoja de todo. Ay, claro que no. Es él el terco que quiere que sigamos siendo amigos y yo no quiero. Voy a ver qué tiene la chapada. A ver, Javier, ¿qué pasó? Clau, ¿por qué se pelearon? Es que ya me cae gordo. Oye, pero si son amigos desde niños. Pues sí, pero ya no quiero ser su amiga. Pues perfecto. Ahorita salen de vacaciones, se dan un respiro y en cuanto regrese como si nada. Ojalá nunca regrese de sus vacaciones. Ojalá se abogue o algo así. Clau. ¿Qué? Claudia, sabes que lo que sea me lo puedes contar. Y aquí estoy para apoyarte. Chaparra, de verdad, quiero que sepas que aquí estoy. Para lo que sea. Sí sabías, ¿verdad? Llora lo que tengas que llorar. Te amo. Te amo. Chaparra. Claudia, por favor responde. Necesitamos hablar. Estoy preocupado. No puedo estar embarazada. Solo fue una vez. De seguro es un retraso. Que irónica es la vida, que yo nunca comprendía. Esos dichos que mi abuelo me decía. Pero al pasar el tiempo, poco a poco fui entendiendo sus palabras llenas de sabiduría. Más que madrugaba, nunca amanecía temprano. La corriente muchas veces me dormía. Sabía con quién andabas, pero no me imaginaba que una piedra con tu mano tirarías. Por más que me advertían que yo sufriría por ti. Y no quise ver lo que estaba pasando. Aunque el amor es ciego. ¿Qué? Todo se va apagando. ¡Dísalo! Y como dice el dicho, no hay mal que dure cien años. Mucho mejor estar solo que mal acompañado. Y como dice el dicho, no hay mal que por bien no venga. Amor con amor se paga. Y hoy te estás pagando. No hay mal que por bien no venga. Amor con amor se paga. Amor con amor se paga. Y hoy te estás pagando. Y hoy te estás pagando. ¡Gracias!